¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser el segundo tutorial de Halloween, que es este look. Que no, no me pegué una máscara, es mi cara, es maquillaje. Y pues bueno, el punto de estos tutoriales es que te puedas disfrazar nada más con maquillaje, que no te tengas que comprar un disfraz de ropa, que te puedas poner nada más tu ropa normal y pintarte tu carita. Entonces, eso es lo que hice y este se me hace súper cool. Es inspirado en James Charles. Él fue el primero que vi que hizo algo similar. Entonces, el crédito se va para él. Pero pues bueno, es como un intento de una máscara, como si te pegaras una cara súper glamurosa y debajo no estás tan glamurosa. Me divertí mucho haciéndolo, me tardé mucho, pero espero que lo disfruten. Y pues, si les interesa ver cómo hacer este maquillaje, sigan viendo el video. Voy a empezar por poner un poco de corrector en mis párpados y esto va a actuar como primer y me va a unificar el color de toda esa área del ojo. Y después, como siempre, hay que sellarlo con un polvo clarito, ya sea translúcido o de algún color clarito. Voy a usar para este look mi paleta Burnture Under Urban Decay y primero agarro ese color como vino y lo pongo en la cuenca. No importa, no tiene que estar muy bien difuminado. Primero lo único que quiero es como agregar el pigmento y que se vaya intensificando y haciendo más clarito. Y ahorita ya lo difumino con una brochita difuminadora de Morphe. Y aplicando un poco más de producto, pero igual lo voy difuminando y esto ya lo estoy concentrando más como en la parte de afuera. Voy a tomar ahora esta paleta Bisú, el color rosa intenso y con mi misma difuminadora de Morphe voy a empezar a difuminar más arriba que el vino a que se ponga el color y a que se vea como más ahumado toda la cosa y degradado entre vino a rosa más susha. Voy a tomar ahora este color morado de Adara y este lo voy a poner con una brochita más precisa en mi cuenca más abajo de los otros dos colores. Este lo voy a poner donde se me hace como el espacio en mi cuenca y lo voy a ir poniendo para ir como intensificando y marcando más la profundidad del ojo y lo llevo desde afuera hacia adentro cerca de la nariz. Este morado sí quiero que quede súper oscuro, entonces le doy muchas pasadas hasta que quede súper 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 morado y oscuro. Vuelvo a tomar el rosa y ahora voy a volver a difuminar a que no se vea obvia la línea entre el morado y los demás colores sino que sea súper difuminado y como invisible esa separación. Y después voy a volver a intensificar el morado. Voy ahora a cortar mi cuenca y para esto voy a usar mi Sephora Make No Mistake High Coverage Concealer en esta brochita chiquita y voy a enfocar la cuenca cortada en el centro del ojo, o sea no lo voy a llevar hasta el lagrimal ni hasta afuera va a ser simplemente en el centro y voy como haciendo la línea donde se para mi cuenca y donde quiero que se corte y nada más pues voy a ir perfeccionando. Esto está más fácil si lo haces volteando para abajo y después es muy importante sellar luego luego el color antes de que se alcance a transferir a la parte de arriba. Ya nada más paso con una brocha más chiquita para sellar la parte de hasta arriba. Voy a ahora tomar una combinación del color como azulito y el verde de esta paleta y los voy a ir poniendo intercalándolos. Primero voy a poner el verde fuerte como mi base y lo voy a poner en toda la parte donde está el corrector y después le voy a empalmar el azul arriba. Y uso también esta brochita más precisa para que se marque bien bien la línea de donde empieza este color queremos que sea muy marcada la raya. Y después paso con mi dedo, a veces es más fácil hacer esto con el dedo con los colores metálicos. Voy a volver a tomar mi morado y ahora le estoy poniendo este color en la parte de adentro o sea en la parte de mi lagrimal y lo voy a poner también en la parte de afuera queremos que sea como un ojo de halo o sea que sea como un sandwich de morado en medio el azul y adentro el morado. Pongo este color a que se oscurezca y a que se difumine que no se vea donde empieza y donde termina el azul sino que el azul se convierta al morado. Para que se vea un poquito más intenso voy a tomar el negro de mi paleta y voy a ponerlo arriba del morado no quiero que se vea negro, negro simplemente como un morado más oscuro esto es lo que va a hacer el color negro, me va a oscurecer ese morado y que se vea más como dramático por hacer el azul. Y ahora nada más paso con mi dedito a intensificar el pigmento azul por si algo se difuminó de ahí. Voy a volver a tomar el color rosa de la paleta Bisú y ya por último difumino arriba de mi ojo para que se vea todo perfecto y ahora voy a limpiar la parte de abajo de mis ojos de cualquier pigmento que se haya caído y voy a limpiar también para marcar como una línea y que me quede el ojo como alargado y como de gato o sea que no esté circular la sombra sino como en un ángulo. Voy a alinear y empecé con este delineador de Marc Jacobs pero después lo voy a cambiar pero básicamente quiero hacer una línea gruesa y una colita a que se vea muy dramático como la línea de gato. Aquí cambié a mi delineador de Essence porque el de Marc Jacobs ya está medio sequito pero básicamente hago lo mismo hago la línea súper dramática con la colita de gato. Después pasé por encima de esta línea con este delineador dorado este es de Bisú y voy a hacer básicamente lo mismo que hice con el negro pero arriba con el dorado. Tome ahora una brocha planita y lo único que hice fue como poner el color azul para que se vea más dramática la línea o sea que sea muy preciso la diferencia entre el azul y el rosa. Y ahora perfeccioné mi línea negra otra vez con el delineador de Essence Empalmó un poquito el dorado con el negro para que se pueda ver más preciso. Voy ahora a tomar este lápiz de Bisú que es de la línea tintada en blanco y estoy dibujando una especie como de máscara como si estuviera rota o arrugada al final. Tomo mi bronceador de Hula de Benefit y voy a empezar a poner el color fuera de las líneas que acabo de dibujar. Eso básicamente voy a broncear los perímetros de mi cara a que se vean muy muy cafés y también un poco mi cuello. Tome ahora este primer este es el Pores No More Primer de Dr. Brandt y este nada más lo estoy poniendo como en mi zona T para que me ilumine un poquito y para que me incendie los pores. Como base voy a usar mi Make Up For Ever Ultra HD Foundation y este lo voy a poner muy 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 pigmentada o sea básicamente la voy a dibujar y la voy a pintar toda dentro de mi cara porque quiero que se vea en verdad como que traiga una máscara entonces mucha cobertura. Y luego con esta brochita empecé como a dibujar dentro de las líneas a expandir el color a todo el área donde va a estar la máscara. Y estoy difuminando un poquito con mi esponja Real Techniques. Ya nada más difuminé un poquito más la sombra para que no se tape con la base. Ahora voy a usar de corrector igual mi Sephora Make No Mistake High Coverage Concealer y también lo voy a poner con una mano más pesada que lo que lo haría normalmente porque quiero que se vea un poco dramático. Igual lo difumino con mi esponja. Y ahora voy a volver a trazar la misma línea que ya había hecho nada más a volverla a trazar y que se vuelva a ver blanca como la orillita. Esta la voy a difuminar un poco hasta que no se vea tan duro el trazo o sea que se vea como más suave y más difuminadito. Voy a usar otra vez mi Hoola Bronzer y este lo voy a usar para poner contorno en mi cara y lo único que voy a hacer es como dar golpecitos para que no se me pase la mano y no salirme de la línea. Y voy haciéndolo así hasta que quede súper bien marcado mi pómulo. Con mi blush voy a usar el color luminoso de Milani y este lo pongo nada más en las manzanitas de mi cara y lo arrastro un poquito hacia arriba para que se vea estilizado. Y de highlight voy a usar este de la paletita de Pork que se llama Bronze and Brighten es el gel más intenso que tengo y lo voy a poner mucho en mis pómulos mucho en la nariz o sea sí quiero que sea muy dramático porque queremos que se vea ese efecto como de máscara. Hice ahora la cara de Marciano y voy a difuminar en mis aboguitas de los ojos cualquier corrector que haya quedado para después sellarlo con un polvo translúcido este es mi polvo de RCMA el No Color Powder y nada más voy a sellar todo lo que está ahí abajo. Para terminar los ojos pasé con el color Rosa Fuchsia y lo estoy ahumando en mi línea de abajo de las pestañas tomé después el negro y en una brochita más delgadita voy a alinear más cerquita de mis pestañas no tan ahumado sino más como una línea y voy a llevar esto hasta dentro casi hasta dentro de mi lagrimal. tomé ahora el color Fuchsia y difuminé en una brocha más chiquita que la que hubiera usado para el rosa. Como spray fijador voy a usar este Cover FX que es un spray que te ilumina y te refresca y esto va a hacer que todos los productos se derritan y se vea más natural y después apliqué una capa grande de rímel este es de Essence. Para mi boca delineé con este Lipstick Liquid Lipstick de Bisú me salió un poquito de cámara pero pues básicamente es lo que estoy haciendo es como muy fácil. Si quieren saber todos los colores de lo que estoy usando no duden de ver la cajita de descripción ahí siempre pongo todos los productos que uso. Para terminar la máscara estoy aplicando pedacitos de cinta médica esta es la cinta médica que venden en todos lados y la estoy poniendo como en puntos clave alrededor de mi cara para que parezca que la máscara está pegada y después hice como rayitas a que se vean como dobleces o como arruguitas que está causando en la máscara y nada más las difuminé con mi dedo para que se vea más natural y también le puse un poquito de café de este Country Stick de Bisú para lograr como el mismo efecto de que se vea como arrugadito. después decidí pintar las cintas y las pinté usando mi mismo delineador blanco que había usado nada más para que se vean más llamativas porque las otras estaban camuflajeando con mi piel y ya fue todo y listo ¿qué les pareció? espero que les haya gustado a mí me encantó es súper full glam para mí o sea en mi vida yo creo que me maquillaría así para salir a la calle a menos de que sea Halloween o un festival sí no pero hay gente que sí le gusta salir así todos los días y eso es lo para ver el maquillaje que cada quien hace lo que le dé la gana entonces pues bueno espero que les haya gustado déjenme mucho amor en los comentarios si se acaban hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente bye